Bueno Wui, ya se va acabando ya, hoy se acaban todos los grupos. Hoy saca la primera fecha, Iniesta la segunda, pero hablamos de ayer. Partidazo de Alemania, Portugal para el olvido, peor que España lo veo yo. Están luego de los torres, pero están muy mal los dos. Pepe siendo Pepe. Pepe ahí, dando su cabezazo. Muy bien Müller, primer hat-trick del mundial. El hat-trick. Primer hat-trick del mundial, muy bien. Vaya partidazo también, de Hummels también. Hummels también muy bien, salió lesionado, pero... Fue más susto que lesion. Y el amigo de Toni, Ozil, que se fue medio llorando ahí. Se fue bravito porque lo sacaron. Sí, porque lo sacaron, se fue ahí con los ojos altones así. Es que no lo pueden cerrar porque es demasiado bueno. Y después tuvimos el partido más aburrido, por ahora digamos, del mundial. Ese partidazo en la cumbre, se irá en Nigeria, que quedó 0-0. No hay nada rescatable de ese partido. Nada rescatable, la verdad es que las seguidas verdes muy mal. Por ahí ellos no jugaban, pero tenían que jugarlo para seguir el mundial, así que tenían que hacer el trámite. 0-0, el primer empate del mundial. Sin goles, si hubiera partido sin goles, pues ha habido muchísimos goles, eso es lo importante. Muy aburrido el partido. Muy aburrido el partido. No hay goles, no hay fútbol. Y bueno, y los gringos hicieron lo suyo, sacaron los tres puntos al final. Mientras estamos hablando tú y yo, Dempsey ha marcado un gol ya. 23 segundos, el quinto gol más rápido de la historia de los mundiales. Bueno, el este mundial más rápido. El este mundial, bueno, vamos a ver si hay alguno más rápido por ahora, pero por ahora, 23 segundos. Gana casi le saca el punto. Dempsey ya habría marcado tres goles, mientras estamos hablando. Luego empató Gana, pero hacia los Estados Unidos, de cabeza ahí, con María Toni, de cabeza, la última hora marcó. Y bueno, pues ese grupo que se queda ahí, pues con Alemania arriba en el de primera posición, con esos cuatro goles que marcó Portugal, y después pues Estados Unidos. Esperando los partidos hoy, yo creo que la sorpresa de esta primera jornada fue Costa Rica, no sé tú qué piensas. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, porque hoy tenemos un partidito esperando a mi Bélgica. A mi Bélgica, a las 11 de la mañana tenemos Bélgica contra Argelia. En el estadio Minegrado, en Belo Horizonte. Exactamente, que como te lo sabes bien, güey, 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 no tienes alguna nota por ahí para verlo. Bien, bien, pues sí, estamos en el partido de Bélgica contra Argelia, y va a ser que yo, ya sabéis que soy una enamorada de Bélgica, Hazal, Fellaini, Lukaku, un equipazo. Hay que ver qué hace Hazal. Y Argelia, pues bueno, lo único destacado es Fegulí, jugador de Valencia, y bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido. Yo apuesto por Bélgica. Yo voy a Bélgica también. Yo voy a poner un 3-1 Bélgica. Yo un 2-0. ¿2-0? 2-0. Courtois no le mete en gol. Ah, no es el Courtois. No le mete en gol. Es el tipo más altote, eh. Vamos más tarde, pues a las 2 de la tarde en El Casteloz, la ciudad de Fortaleza. Vuelve Brasil. Vuelve Brasil, inicia la segunda fecha. Brasil-México. Brasil-México, partidazo también. Partidazo. Yo espero por lo menos que Scolari, por el bien de Brasil, pueda poner a Ramírez. Que ponga Ramírez, sí. Hizo mucha falta el primer partido. Hizo bastante falta, pero yo creo que Brasil le puede sacar bastante la chucha a... Bueno, yo voy a México. ¿Sí? Primero de mi vida le voy a México. ¿Sí? ¿En serio? Hoy le voy a México. Bueno, eh, los amigos mexicanos aquí te dicen... Ándele, ándele güey, ándele. Y luego tenemos el Rusia-Corea. Rusia-Corea a las 5 de la tarde en el Estadio Pantanal de Cuyabá. ¡Wow! Oye, tío, yo pensé pronunciación en Brasil. Ya estoy ahí metido en la samba y la vaina. Bueno, vamos a ver qué pasa este partido. Rusia está ahí en ese proceso de cambio aún. Lo único destacará el Kerzakov. Y Yuri Sirkov. Y Yuri Sirkov también. Si estos dos están ahí flechitas... Yo soy más de... Yo soy más de rusas, más que de rusos. Claro. Creo que te gusta. Y los coreanos, pues bueno, tú... Otros vecinos. Otros vecinos tuyos, eh. Con Don Wok como estrella. Y bueno, una Corea del Sur que... Yo es que le tengo muchas vidas a Corea del Sur después del Mundial de Corea. Sí, pero... Caspelot tiene un equipo sólido. Así que... Yo le voy a Rusia. Llevo a Rusia un resultado fácil ahí. Un 2-0 también. ¿Cómo se vea que Nuestra Toni no le lleva la contraria a nadie? Sí, sí. Bueno, se acaba esta fecha ya. Y mañana ya seguimos. Mañana toca... Y bueno, pendiente a las redes sociales. Hat-trick, fútbol y... Para que vamos a estar... Regalitos, regalitos. Venga, vamos. La pelota, las camisetas, todo. En el partido de Brasil-México, en el partido de Rusia, tenemos premios para todos. Así que pendiente a las redes sociales. Bueno, ahora... Hasta mañana. Nos vemos.